ay bueno pues ya se me llegó la hora cero se me llegó el día en que voy a hacer realidad ese sueño que tenía hace un tiempo y una cuéntica pendiente que tenía con mi cuerpo porque pues siempre he querido dar un poquito más de volumen y hoy pues ya ya se llegó el momento estoy súper ansiosa más que nerviosa ansiosa nerviosa no me siento mucho porque yo sé que estoy con un excelente equipo que todos lo hacen de la mejor manera y que me van a cuidar muchísimo dios y mis ángeles también les están bendiciendo las manos así que relajada por ese lado pero ansiosa porque igual en los minutos no corren el tiempo no corre y ya quiero ya ya salir y verme a ver cómo quede que eso no va a ser posible hoy mismo porque pues mañana cuando vaya enfermería estos días han sido tenaces tenaces porque yo creo que desde el viernes no duermo me despertó todos los días a las tres y media cuatro de la mañana me he visto por ahí ochenta mil series y todo producto de la ansiedad y la emoción la emoción porque por fin voy a hacer algo que siempre había querido bueno revisamos todos los laboratorios todo está bien todo está perfecto vamos a empezar a marcarte porque decidiste que quieres ponerte los implantes por la lariola sí por la hora buena decisión creo que te va a quedar perfecto ok vamos a empezar primero con marcarte los cenitos primero que se haga es marcarte los circos a ver los niveles y marcamos lariola poco a poco para que te quede lo más bonito posible escogiste un implante de 400 si se verdad sí señor bueno esta es la primera parte de la cirugía y también estás interesado un poquito el hipo de lo que es la cintura vamos a marcar como si fuera un hecho como si fuera un hecho en donde más o menos marcar lo que son los bordes los abdominales un poquito aquí vamos a poner en los huequitos lo más bajo posible porque cuando te pongas un bikini o cualquier cosa no se te marque voy a marcar las áreas que yo creo que tú me dijiste te vas a mirar en el espejo para confirmar ok vamos a dar la vuelta así igualmente y vamos a quitar de gracia de aquí tú a marcar aquí porque aquí básicamente no